Nosotros vamos a arrancar con las actividades competencias deportivas y todas las actividades el día viernes 15 en el gimnasio Bernasconi. Ahí dará comienzo las actividades, vamos a tratar de ahí centrar a los liceos 4 y 6 por las cercanías. Luego después tenemos el martes, miércoles y jueves de la otra semana, o sea martes 19, miércoles 20 y jueves 21. Ahí vamos a ir a la plaza de deportes número 1 y ahí vamos a tratar de ubicar todos los liceos del centro, 1, 2, 3, 5. Los privados, la gente del hogar estudiantil que quiere participar con un equipo y la gente de UDELAR que también presentó dos o tres equipos. El viernes 22 nos vamos a la plaza del barrio Artigas, ahí vamos a eliminar al liceo 7 con unos equipos de jóvenes en red y posiblemente participe algún equipo de Barrio Albizo y de San Antonio que están invitados a participar. El martes 26 y el miércoles 27 nos vamos a ir al Teatro La Rañaga y ahí vamos a hacer la eliminatoria de canto y de coreografía. Eso va a ser en el teatro a partir de las 18 horas, 19 horas. Esos dos días vamos a estar eliminando a los concursantes en canto y coreo para llegar el día 30 a la fiesta final con solamente los semifinalistas y finalistas y así también traer los del interior del departamento y participen de esa fiesta también. Bien, al interior del departamento nosotros iríamos el sábado 16 y domingo 17 nos iríamos a Villa Constitución y ahí están invitados Saucedo, Palomas, Sanja Onda, Belén, Termas de la Pei y los locales de Constitución. Bien, después el sábado 23 nos iríamos a lo que dijo Diego, a Guavillú de la Pei, que ellos nos ayudan mucho en la ayuda por el campeonato, para organizar todo lo concerniente al campeonato y también ahí van a ir Valentín, Itapevi, Pueblo Celeste, Biasini, Pueblo Oliveira, Pueblo Fernández, Cuchilla y Guavillú, están todos invitados y al parecer va a haber equipo de todas esas localidades y que va a ser un gran evento durante todo el día. Y llegamos al día final, como les dije, que va a ser el sábado 30, que va a ser todo el día en la Plaza Deporte Número 1, con todas las finales de los deportes, las finales de tenis de mesa y ajedrez y después terminamos con la fiesta final, donde se va a elegir la reina de la juventud y donde se va a hacer toda la parte de finales de canto, corio, y va a haber escenario, y va a haber unos grupos cantando ahí en el escenario donde hacemos el gran cierre del mes de la juventud.